¿Qué es lo que va a pasar? Hemos ido a competir 4 o 5 veces, hemos tenido la suerte que en 4 años gané 3 medallas de oro y una de plata y espero que este año se lo dé a Colmansilla de poder traer en que sea una medalla para Chivilcoy. Y bueno, lo preparamos como todo deporte, hay que practicar, hay que tener buen pulso, el tejo en estos momentos se fue profesionando mucho, hoy no es como antes que se tiraba de un solo tiro, ahora se tira de varios, volcadita izquierda, volcadita derecha, el arrastre. Hay que tener muchos recursos y hay que tratar de aprenderlo para que el rival no te sorprenda. Bueno, mira, primero déjame felicitar a los amigos acá en la Plaza Belgrano por la tercera cancha que han inaugurado, y después sí, pero te digo, o sea, vos fuiste en su momento mi operador de radio, te agradezco muchísimo, pasamos buenos momentos, vos me conociste ahí, pero yo te digo, todo lo que yo aprendí lo aprendí con él. Él fue el que me enseñó todos los recursos del tejo, no voy a jugar, estoy mucho más escalón o más bajo que él, pero bueno, viste cuando vos decís yo, todo lo digo lo mismo, hace cuenta que voy con Messi a la par, ¿me entendés? Porque es un gran jugador, está a nivel nacional entre uno de los mejores, no por algo ganó, viste los premios Jorge Ñuberi, no lo gana cualquiera, él lo ganó, fue el mejor jugador de tejo argentina, fue en dos o tres veces eternado. Y bueno, y ahora yo voy con esa expectativa de, es la primera vez que yo voy a participar allá en Mar del Plata, por eso ya son los finales, seríamos los campeones de la provincia. Te comento cómo es esto, porque primero se juega una eliminación acá en Chivicoy, una vez que se juega en Chivicoy, fuimos a jugar hace más o menos un mes a Rodríguez, ganamos Rodríguez, ganamos el derecho de ir a jugar a la final de Mar del Plata, y eso es hermoso, ahí nos vamos a encontrar con los mejores tejistas del país, no va a ser fácil, pero nos tenemos una fe tremenda. Y bueno, y como le preguntaste antes a mi amigo Horacio, ¿cómo es esto? Y práctica, práctica y práctica, y más práctica. ¿Cómo te preparás? ¿Cómo me preparo? Bueno, me preparo entrenando, tratando de calmar un poco los nervios, ya es como te dijo, él ya tiene experiencia, yo, a ver, juego al tejo, pero experiencia esa de nivel no la he tenido nunca, pero yo le dije a él, vamos a dejar todo, 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 pero todo así, y yo me tengo una fe tremenda que una medalla vamos a traer para Chivicoy. Bueno, ¿cómo ves esto de que haya cada vez más canchas de tejo? Lo veo muy bien, se le está dando mucho lugar a la gente de la tercera edad, esta gente está trabajando, la verdad, está trabajando muy bien con todos nosotros, con los jóvenes también, porque vienen muchos jóvenes que se están también agregando a jugar con nosotros, y lo veo muy bien. Vos fijate que ya el auge de tejo es tremendo, han hecho canchas por todos lados, y ahora van por los pueblos de campaña. Van a ser también, ya lo estoy hablando con algunos directivos de la municipalidad, incluso piensan hacer un campeonato y llévanos a todos nosotros, para que nos vean, para que vean y para que agarren entusiasmo también. Lo veo muy bien esto. ¡Gracias! ¡Gracias!